Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, hermano, bien, hermanito, gracias por conectarte, gracias por estar aquí. Tú tienes dos chicas, pero las tuyas todavía están chiquitas, esas no trabajan todavía. Están chiquitas todavía, tres y nueve. Bueno, por eso, se nos trabajan. Los míos sí trabajan, así que yo perfectamente les puedo pedir, miren, entre los cuatro se suban y me compran, me regalan mi Apple Vision Pro. Pueden meter a su mamá allí, le sale más barato. Los dos grandes que tengo, que son prácticamente adoptados, que son los de mi esposa, ya trabajan y yo espero que al menos uno de ellos nos regale esos lentes y que justamente hace dos minutos le estaba comentando a ella que es una maravilla. Yo digo que ya uno no necesitará más nunca una computadora si se comprueba que es tan bueno como parece. Oye, olvídalo, hasta yo quiero tener un equipo de esos. Por eso, es que de verdad, insisto, nos gustan mucho este tipo de cosas y a mí me encantaría tenerlos, pero bueno, nada, no importa. Ya vendrá el momento y seguramente esto también con el paso del tiempo se abaraca, ¿no? Se abarata en esos costos. Y tenían tiempo, serio, tenía Apple, tenía mucho tiempo sin sacar algo con verdadera novedad. Y me recuerdan los fanáticos de Apple. Yo siempre he usado equipos Apple y la verdad es que más allá de las nuevas versiones de los teléfonos, de los relojes, pues no había mayor cosa, ¿no? Yo creo que es el primer gran, digamos, avance tecnológico de los últimos por lo menos 10 años de Apple. Es correcto. Y sobre todo ya en la era post-Steve Jobs. Steve Jobs, así es. Quizás la más importante en este momento. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, nada, vamos a dejar este tinita que me encanta, pero bueno, creo que hay otras cosas que comentar y discutir contigo, Vladimir. Bueno, comenzamos, por supuesto, a hablar acerca de este tema que ha generado un escándalo, no un escándalo, un escándalo en Colombia. Y que te quiero preguntar, porque no sé qué puede pasar. ¿Crees que esta situación que se vive actualmente en Colombia, este gran escándalo que se ha vivido en Colombia, ¿crees que esto pueda hacer tambalear el gobierno de Petro? Bueno, ya lo está haciendo. El que su jefa de gabinete ya no pueda estar al lado de Petro, una mujer que le controlaba el 100% de la agenda, una mujer que decidía prácticamente quién hablaba con Petro y quién no. Estoy hablando de Laura Sarabia. Pues entonces es el primer ejemplo de cómo el gobierno de Petro está en verdaderos problemas. Ahora, la pregunta sería si es inminente una posible salida, un juicio o algo. Ahí ya comenzamos a meter los bemoles, ¿no? Ahí la seguridad no es total. Pero sí, Petro está viviendo, si no la más fuerte, porque no es la primera, una de las peores crisis hasta ahora de reputación en lo que va de gobierno, que no es nada, ¿no? Pero no es solamente una. Estamos hablando de los audios de Benedetti, pero realmente antes de los audios de Benedetti, prácticamente en paralelo, estaba otro escándalo con la propia Laura Sarabia y su exniñera, que muchas personas como que lo han olvidado y quiero traerlo otra vez sobre la mesa. Recordemos que la que entonces era la jefa del gabinete presidencial de Gustavo Petro, tenía una niñera, supuestamente la niñera le robó 7 mil dólares en efectivo, que los colombianos se preguntan, ¿de dónde saca una revolucionaria, socialista, comunista, antiimperialista y todos los istas que existen sus 7 mil dólares en cash? ¿Por qué estaban allí en su casa? Y si es que eran 7 mil o era más. De cualquier manera, ella, pues, ve que le roban el dinero y ella, bueno, no se le ocurrió la genial idea y aunque Petro dice que no se abusa de poder, presuntamente agarró a la niñera, la llevó a la casa de Nariño, le hizo una prueba con el polígrafo para determinar si esta señora estaba mintiendo o no al decir que no se había robado el dinero y no solamente esto, sino que además le intervinieron el teléfono a la exniñera de Sarabia. Y entonces, digamos, si queremos hablar de abuso y de tráfico de influencia, tenemos un ejemplo previo. Ahora, mucho más grave cuando se viraliza, se filtran, que la pregunta es quién está detrás de la filtración de estos videos. Exactamente. ¿Quién permitió que se llegaran a conocer estos audios de Benedetti? Porque, claro, Benedetti salta, sale a reducir porque Benedetti apoya a la niñera. Al parecer, la niñera trabajó para Benedetti y Benedetti se la lleva a Venezuela. O sea, insisto, comenzó como algo doméstico, pero terminó explotando de esta manera. En Venezuela decimos en criollo, eso es un todos con todos, ¿no? Porque Benedetti, además, Laura Sarabia fue secretaria personal de Benedetti durante años, antes de estar con Petro. Es decir, ahí, si queremos hablar de nepotismo también, que es algo que también critican gobiernos como el de Petro, decimos, bueno, qué interesante, ¿no? La prima, la cuñada, el amigo, la secretaria, el amigo, la niñera, la secretaria, y así sucesivamente, todos metidos en el poder. Muy al estilo del chavismo en Venezuela. Entonces, sí, la pregunta es quién, cómo, cuándo y por qué se filtra. Porque dónde lo sabemos, ¿no? Finalmente, todos terminan en la revista Semana. Y, bueno, por supuesto, salió ayer Benedetti con un comunicado escrito diciendo que se habían manipulado los audios, que se habían dejado llevar. Además, a través de Twitter lo dijo por la rabia y el alcohol, entre otras cosas. Y por los tragos, exacto. Por los tragos. Después borró ese tweet, por cierto. Sí, pero muy tarde, ¿no? Usted lo sabe muy bien, lo que sale en la red es imposible. Aunque borre lo que borre, ¿no? Sí. Pero qué interesante, porque vamos a asumir que había trago de por medio. Normalmente los borrachos dicen la verdad también, ¿no? Esos son dichos que tenemos en nuestros países. Puede ser que exageren un poco, pero qué interesante que Laura Sarabia no ha salido a decir absolutamente nada. Bueno, tengo entendido que ayer incluso tuvo una descompensación. Se desmayó en el Palacio del Gobierno. Parece que tuvo una descompensación. Me imagino que la mujer está bastante estresada con todo lo que está viviendo porque, bueno, ha sido salpicada muy duramente con esto. Y no es para menos, porque vamos a manejar escenarios. Un escenario pudiera ser en el que finalmente Benedetti, Sarabi y Petro se metan en una línea a decir, mira, esto fue una locura, este tipo que es un borracho, que es un drogadicto, porque así lo han vendido, y Benedetti sigue a esa línea para salvar un poco el pellejo. Sin embargo, ya esta denuncia pública y notoria en la cual se mete un grupo tan peligroso como el cartel del Pacífico, o el grupo del Pacífico, que está en la costa norte, noreste y noroeste también de Colombia, pone en relieve un posible hecho de corrupción para llevar a Petro a la presidencia, porque de hecho fue determinante, fueron determinantes los votos en la costa para Petro. Ahora, ¿qué pudiera ocurrir? Bueno, pudiera venir un proceso de una auditoría para determinar de dónde salieron y para qué fueron destinados estos fondos y si llegaron a ser registrados o no. Entonces, más allá de lo que ellos opinan, digan o no, o dejen de decir, tiene que haber, por el bien de la institucionalidad en Colombia, tiene que haber una investigación y lo primero que hay que arrancar es con una auditoría. Ahora, si se determina que en efecto hubo financiamiento, que por cierto, presuntamente vendría de las manos de Maduro, porque eso es lo que se está manejando hasta el momento, que pudiera haber pasado de manos de Maduro hacia el Pacífico, el Pacífico pasa a la campaña de Petro, y entonces ahí, no solamente que Petro se las vería muy, muy feas, muy serias, sino que, por supuesto, el país probablemente pudiera empujar, ahí sí, a un movimiento para que Petro renunciara. Por eso te preguntaba, te hacía la pregunta inicial, Vladimir, todo este escándalo, que quizás muchos de los que no son colombianos, o no viven en Colombia, no conocen bien, pero bueno, ya es público y se ha hecho público a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Todo este escándalo que se ha vivido en Colombia realmente pudiera hacer tambalear la estabilidad que aparenta el gobierno de Petro. Todo va a depender de cómo manejen el tráfico de influencias, porque hay que decirlo así, es decir, vamos a ver, tenemos que asumir dos opciones, la primera, que Benedetti está mintiendo y que se demuestra que no era así y no pasa absolutamente nada, va a haber un impacto en términos de credibilidad. Recordemos que las crisis de opinión pública tienen distintas clasificaciones y una de ellas tiene que ver con credibilidad. Entonces, solo llegaría hasta ahí a mi modo de ver si se descubre que no fue real lo que dijo Benedetti. Bueno, hay que entonces volver a trabajar con un plan de gestión de crisis comunicacional para levantar esa credibilidad, esos puntos que cayeron. Ese sería el mejor de los escenarios para Gustavo Petro. Ahora, dentro de un análisis de gestión de crisis, de control de daños, que es determinante, que es determinante, si se demuestra que en efecto hubo financiamiento ilegal, irregular a la campaña, entonces hay varias opciones también. Una de ellas pudiera ser, bueno, ir en contra de quienes estuvieron en el financiamiento, porque lo que sí es cierto es que no sería la primera vez que un presidente llega a la casa de Nariño con financiamiento de los grupos criminales. Recordemos el caso de Ernesto Samper, cuando los carteles como el de Cali financiaron su campaña. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque pudiera haber financiamiento sin el conocimiento de Petro. Eso es un escenario, una ruta, una vía que él pudiera manejar. Pero si él no logra justificar esa vía, entonces ahí sí estaría en serios problemas y tendría que buscar jugar dentro del propio manejo de poder para evitar un posible juicio en su contra. Lo cierto es que esta situación ha paralizado a Colombia y de hecho las sesiones que se tenían previsto realizar en el Congreso colombiano sobre estas reformas que ha propuesto Petro, que han sido las reformas que de hecho propuso desde la campaña, pues están también paralizadas. Pero, y no es para menos, el país en este momento solo habla de un solo tema y el tema tiene que ver con el tráfico de influencias, con el recibir dinero de grupos irregulares para financiamiento de campaña y con abuso de poder. Así de sencillo. Entonces, cuando estás en una crisis tan fuerte como esta, donde tienes a todo un país que te está viendo bajo la lupa, no te queda otra opción que detener todas las modificaciones y todas las acciones que tú vayas a hacer. ¿Por qué? Para que tú puedas generar cambios en un país, sean buenos o malos, pero al fin y al cabo cambios, esos cambios tienen que estar respaldados por la gente. Entonces, no es el momento ni siquiera para mover un alfiler, es el momento en todo caso para abrir una etapa de investigación. Pero, insistimos, es difícil ver a un Petro en el caso de que sea declarado culpable o que se pueda determinar de que sí, en efecto, hubo participación en este tema. Yo veo difícil que se pueda llegar hasta las últimas consecuencias. Oye, por cierto, que viendo todo esto que ha pasado en Colombia, yo decía, dentro de todo lo que he visto, digo, oye, qué nefasto fue este señor Benedetti. O sea, claro, es que con todo lo que dice, nunca realmente este personaje pensó en que, bueno, es que uno tiene que ser tan cuidadoso, pero este hombre no pensó ni siquiera que todo lo que, porque era como una descarga que le estaba haciendo a Laura Sarabia y él dijo, bueno, y no pensó nunca que eso pudo haber, podía explicarse como de hecho ocurrió. Pues sí, y lo más tragicómico de esta historia es que Benedetti es un político de carrera, un tipo que ha estado en tres periodos presidenciales distintos, no es que salió de la nada, ha tomado con una pinza por Gustavo Petro, ¿no? Él estuvo con Santos, él estuvo, si mal no recuerdo, incluso tuvo una participación en la época de Uribe. Entonces, pues sí, él definitivamente este es un hombre que tiene una trayectoria y que dentro de esa trayectoria, bueno, en medio de la locura se le dejó ver las pintas, ¿no? A la cebra y pues definitivamente pone en relieve que el uso práctico de la política te lleva por supuesto a abusar de ella y a llegar a estos puntos en los que al mejor estilo de Venezuela y perdonen que siempre haga el paralelismo, todos tienen un expediente criminal, solo que está guardado hasta que algún ángel caído aparezca y diga aquí están los expedientes y estas son las pruebas y eso ocurre y lo hemos visto por décadas completas y desgraciadamente ocurren cuando los países tienen instituciones débiles y disfuncionales. Así es. Bueno, Vladimir, vamos a dejar de lado Colombia un tema que bueno, que todavía está digamos en desarrollo, esperaremos a ver qué pasa, qué decide en todo caso la fiscalía, el Consejo Nacional Electoral de Colombia que también le pidió explicaciones a Saravia y a Benedetti a ver qué es lo que pasa allí en ese país con respecto a esta situación pues insisto, este revuelo político que hay actualmente en Colombia. Vamos a venirnos aquí a Estados Unidos, otro tema que realmente preocupa muchísimo es sobre todo esta situación de los migrantes. Hemos visto estos últimos vuelos que se han realizado desde Texas hasta California, hasta Sacramento, qué información nos tienes porque bueno, al parecer definitivamente todo indica que Ron DeSantis estaría detrás de estos vuelos que salieron de Texas hasta Sacramento. Bueno, todo un escándalo, ¿no? Entender lo que significa enviar inmigrantes al estado más poblado de los Estados Unidos. California tiene casi 40 millones de habitantes para que tengamos una idea. California es el estado que tiene mayor incidencia de voto en todo el país. California es un estado históricamente demócrata, históricamente liberal, históricamente, bueno, pues, presto a estas movidas, ¿no? Pero interesante que a pesar de ser así, vemos un estado respondiendo de una manera distinta a la que normalmente uno podría imaginarse en torno al tema de los inmigrantes. Vimos al propio gobernador de California, ayer fue muy duro, muy, muy duro en Twitter, se refirió a DeSantis como un hombre pequeño y miserable, habló de posible secuestro y de cuáles serían las consecuencias y ya vamos a hablar por las razones por las cuales habló de esto. También el fiscal general de California ayer también se refirió en entrevista con la cadena NBC, se refirió a que sí, que ellos consiguieron el primer avión, documentación relacionada con el gobierno de Florida y por eso es que al menos el primer avión, probablemente el segundo también, pero el primer avión se relaciona con Florida y básicamente dice que van a continuar investigando porque podría presuntamente haber también violación de leyes civiles y criminales. Ahora, hacemos un resumen de qué fue lo que ocurrió. En 72 horas y creo que tenemos algunos problemas de señal, pero en 72 horas desde el viernes y hasta ayer lunes dos aviones salieron desde el paso Texas. El primer avión tenía 16 inmigrantes, 12 hombres, 4 mujeres, el segundo avión llegó en la tarde de ayer a California, por cierto, para los que no lo saben, a la capital de California que es Sacramento, con 20 inmigrantes más, todos de origen venezolano y colombiano. El primer vuelo agarraron a esos inmigrantes, los montaron a un autobús y los llevaron, todo esto fue una operación controlada desde Texas, los llevaron y los colocaron enfrente de un centro pastoral católico en Sacramento. Este centro pastoral recibió a los inmigrantes, les dio comida, hizo conexión con otros albergues y los dispersó. Eso es lo que sabemos del primer vuelo. El segundo, ya las autoridades de California estaban prevenidas y agentes especiales fueron hasta el aeropuerto, recibieron a estos inmigrantes y son quienes se están encargando de ellos oficialmente. Ahora, porque, ahora, en el medio de todo este tema vamos a hablar de la realidad de DeSantis y de California y de Texas. Lo primero, sí, presuntamente el gobernador de Florida había sido el que estuvo detrás, junto, por supuesto, el de Texas sobre este nuevo traslado de inmigrantes. Número uno. Número dos, interesante que esto ocurra en el marco de lo que ya se sabe. Hay una denuncia pública y notoria en la cual el propio presidente Biden que tanto habló del título 8 de la aplicación estricta de la ley de inmigración, bueno, pues resulta que en la frontera no se está aplicando tampoco el título 8. Están entrando sin prácticamente ningún tipo de control, incluso el propio presidente de la administración del presidente Biden había pedido a tribunales que se les permitiera hacer un ingreso expedito y salida expedita de inmigrantes que llegaran y que pudieran continuar y un juez de Florida, entre otros, dijo que no, que eso no podía hacerse así, que tenía que aplicarse el título 8 como es. Ahora, en resumen, estos dos vuelos que representan para el país. Número uno, seguir manteniendo en la palestra política y pública el tema de la migración como uno, si no el primero, uno de los principales problemas nacionales y número dos, que se da en un contexto de precampaña presidencial que sigue manteniendo a De Santis en una posición privilegiada, al menos en este tema y yo comentaba ayer con mi equipo periodístico, decía, oye, qué interesante ver cómo en términos de rentabilidad de campaña, cómo enviar dos vuelos termina representando en ahorro publicitario lo que te dé la gana imaginar, porque ayer y hoy prácticamente todos los medios en los Estados Unidos, dudo que haya uno que no haya hablado de este tema y buena parte de los medios internacionales están retratando esto y en ese retrato de estos vuelos siempre sale un hombre Ron De Santis. Ahora, Vladimir, pero tengo entendido que incluso en la gobernación de California dijo que el gobernador de Santis habría incurrido precisamente en acciones ilegales y que pudiera haber algún tipo de demanda en contra de Santis. Ayer me reuní con la abogada Lizeth Sánchez de una abogada de migración y ella aquí en Tampa para entrevistarla y ella me decía, mira, el asunto está en que el secuestro y eso está tipificado incluso aquí en Florida, el secuestro puede tener dos vertientes. La primera, a través de la coerción, del ataque del que yo contra tu voluntad te tomo de un lugar y te llevo a otro o te retengo, esa es una de las opciones y la segunda es a través del fraude en la cual yo te vendo una idea para que tú te vengas conmigo pero al fin y al cabo no te das cuenta que te estoy secuestrando. Ella dice que aunque estos inmigrantes hayan firmado una hoja de traslado voluntario, si hay dudas sobre el procedimiento como se llevó a cabo pudiese potencialmente haber un juicio civil o criminal. Ahora, pero hasta el momento lo que sí se sabe es que el traslado fue voluntario y que está firmado. Bajo ese principio... Tengo entendido que incluso ellos han denunciado a los migrantes, han denunciado que fueron engañados, al parecer les dijeron que les iban a dar un trabajo en otra localidad y quizás ellos se dejaron llevar por eso y bueno, por eso habrían firmado. Un poco lo que pasó con Martha Svini. Tal cual. Allí también lo dijeron, los inmigrantes dijeron que lo que les habían vendido no era la realidad. Ahora, el asunto está en que es muy difícil demostrar qué fue lo que les dijeron porque no hay nada por escrito. Lo único que está por escrito es un documento en el que ellos en efecto se acogen al programa voluntario de traslado de inmigrantes que por cierto no son cualquier tipo de inmigrantes. Inmigrantes entre 18 y 20 años, inmigrantes que querían venir, sea la Florida que fueron identificados de manera remota a través de unos sistemas y al ser identificados se les vendió esta opción y la tomaron. Así avanzado está el proceso este programa hasta el momento. pero para cerrar la idea es muy difícil demostrarlo. Habrá que ver si hay algunas pruebas, si hay alguna grabación o si hay otros testimonios lo suficientemente fuertes como para que demuestren que en efecto a ellos se les vendió una idea que no fue la real. Oye, lo más triste de todo Vladimir es que se sigan utilizando a los migrantes como arma política y sobre todo en estos momentos de ya campaña electoral aquí en Estados Unidos. Sí, y va a seguir así aquí y afuera. Los inmigrantes, las poblaciones vulnerables siempre serán peones de estrategia política. El inmigrante, el pobre, el desahuciado, el enfermo, siempre son las fichas de ajedrez que uno puede jugar. Y más allá de estar a favor o en contra porque ese no es el punto que estamos discutiendo hoy, el hecho es que hay un problema muy serio en términos migratorios en los Estados Unidos y ese problema muy serio está trayendo otros problemas estructurales gravísimos como los que estamos viendo en este momento sobre estos inmigrantes que al fin y al cabo están apostados en el paso Texas y pues las autoridades tampoco saben qué hacer porque también hay que entender que tú los estás dejando pasar pero tienes un gobernador en Texas que dice ¿qué hago yo con toda esta cantidad de gente? No tengo los recursos, no tengo el apoyo federal, se me están dañando mis ciudades porque no tengo cómo controlar a esta población y pues ahora ¿qué hago? entonces es muy grave a donde aguas abajo cuando nos ponemos a analizar en frío es muy grave lo que está pasando no solamente de cara a los inmigrantes sino también a quienes se encargan de administrar estas ciudades y por qué no a los propios ciudadanos del Paso o entre otras ciudades de los Estados Unidos. Sí, efectivamente, además dama, imagínate tú cómo se vive hoy día en estas comunidades como estas comunidades fronterizas con esa cantidad de personas en las calles en campamentos improvisados y bueno por eso me imagino dirán estos gobernadores mira yo no este problema no va a ser nada más que mí este problema tiene que ser de todos y por tanto yo voy a enviarlo como ha ocurrido a Nueva York a Washington y ahora a California porque esto es nuevo California es nuevo es nuevo sí, yo creo que lo que están buscando es ir rotándolos habría que meter Nueva York también y ahora lo que está implicando a Nueva York lo que se ha sacado en términos de denuncia sobre estos inmigrantes que se han que han sido colocados en hoteles los hoteles totalmente destruidos droga alcohol prostitución hay una cantidad de elementos y otra vez yo no estoy criminalizando a la migración a donde voy es que el problema está en el control de esa migración incluyendo a estos estados donde se están viviendo este tipo de consecuencias yo escucho a los gerentes de los hoteles incluso las autoridades criticar y digo bueno pero tú los metiste ahí y tú fuiste quien se encargó de dejarlos sin control y eso es lo que está ocurriendo igual en la frontera Sergio yo siempre yo lo he dicho acá en tu programa creo que fue en el 2017 cuando estaba con 15 minutos viajé al Paso Texas a hacer reportajes especiales Sergio el Paso Texas era la ciudad número uno en seguridad en todos los Estados Unidos una ciudad donde tú no veías ni siquiera un papel en la calle y es increíble porque es una ciudad totalmente fronteriza de hecho tú puedes estar tomándote un café y enfrente tienes Ciudad Juárez perdón si mal no recuerdo Ciudad Juárez y tienes todo el control lo tenías allí tanto así que me comentaban que ya la gente ni siquiera estaba pasando como antes por el Paso entonces hoy en día no es así hoy en día prácticamente el Paso está tapizado de migrantes tapizado de migrantes entonces me pregunto entiendo la molestia del gobernador de California pero también tengo que entender la molestia del gobernador de Texas y también tengo que entender las estrategias de otros gobernadores si me preocupa que se nos criminalice yo estoy totalmente de acuerdo si me preocupa que por criminalizarnos entremos en otros problemas y otros riesgos por ejemplo aquí ya tengo denuncias de inmigrantes que ahora les están pagando menos de lo que les pagaban solo por el hecho de la ley SB 1718 bueno mira tú estás ilegal que por cierto no deberían trabajar bajo la ley de migración de los Estados Unidos pero al fin y al cabo consiguen la vía yo te pagaba 10, 12 dólares ahora te voy a pagar 7, 6 dólares y si no te gusta pues ves cómo resuelven entonces digamos que todo el problema migratorio que va de lo federal a lo estatal y lo local no se va a resolver hasta que definitivamente no se sienten quienes pueden tomar las decisiones a corregir los problemas y voy a cerrar de esta manera la idea conversando con una líder hondureña hay algo que me impactó ella me estaba hablando de la cantidad de inmigrantes que están dejando Florida y luego hablando también con un líder republicano él me decía hasta que porque el tema de la nueva ley acá en Florida no solamente la van a sentir los inmigrantes que se tengan que ir del Estado eso lo va a sentir la economía lo van a sentir los empleadores lo van a sentir los agricultores los constructores hasta que ellos los agricultores empleadores constructores que son los que tienen la capacidad de financiar incluyendo campañas hablando de política no sientan el impacto de un sistema roto en el término de la migración no van a empujar los cambios en el Capitolio porque hasta ahora los cambios han sido empujados por los inmigrantes y el inmigrante no vota entonces eso va a seguir así si el enfoque sigue estando en el inmigrante ahora pero si el enfoque tú lo cambias y tú dices mira nosotros somos los empleadores nosotros generamos riquezas para el país nosotros movemos a la nación y necesitamos una migración y el problema es tuyo porque no la estás metiendo como la tienes que meter entonces nosotros ahora te estamos exigiendo que hagas cambios determinantes eso es lo que se está buscando con esta nueva estrategia el asunto es que en el interin el dolor lo pagan los más vulnerables los inmigrantes exactamente bueno como ya son armas políticas en medio de todo esto por cierto Vladimir que he visto que Tampa ha sido escenario de varias protestas justamente en contra de esta legislación aprobada por el gobernador de Florida incluso por como bien comentabas por muchos muchas comunidades de hondureños que están en Tampa son los que están liderando estas protestas son hondureños salvadoreños centroamericanos mexicanos pero principalmente hondureños serio miles de personas salieron a las calles la semana pasada el fin de semana el domingo volvieron a salir según una de las organizadoras de las protestas se calculó entre más o menos unas 4 mil personas en total y ya me acabo de mandar en la madrugada de hoy me llegó un mensaje promocionando una actividad para el 15 de julio ¿por qué? porque recordemos que la ley SB 17-18 va a entrar en vigencia el primero de julio es decir un poco más de 3 semanas ya entraría en vigencia entonces sí aquí en Tampa se está moviendo con mucha fuerza Tampa se ha convertido en una especie de centro de lucha política también y un epicentro económico y esto está haciendo que mucha gente ven incluso de Gainesville de Tallahassee de Orlando del sur de la Florida de Naples y se concentren acá para protestar en contra de esta iniciativa que bueno ya fue aprobada por el Senado por el Congreso firmada por DeSantis ya es ley hasta el momento va a aplicarse a menos que una orden federal de un tribunal federal la detenga mientras se interpreta va a ser el único recurso legal eso va a tardar yo no sé si ya llegaron a meter el recurso conozco varios abogados que están trabajando en eso porque hay muchas dudas sobre por ejemplo qué significa inmigrante ilegal porque por ejemplo puede haber una persona que metió un TPS y esa persona que metió el TPS no le ha llegado el TPS y entonces metió el permiso de trabajo y no le ha llegado el permiso de trabajo y esa persona está sin estatus pero legalmente le debió haber llegado eso no se tipifica en la ley o hay muchos casos el tema del asilo el tema de los retrasos tan fatales que hay en el tema en el asunto migratorio entonces hay muchas dudas y esas dudas son espacios que pudiera servirle a los abogados para poder meter recursos por ante tribunales federales que ellos sí podrían detener la aplicación de la ley al menos parcialmente Bueno Vladimir te agradezco una vez más como siempre permitirme conversar contigo siempre los martes son bien interesantes además que con estos importantes análisis que siempre realiza nuestro querido colega Vladimir Kirchinger Gracias Vladimir fuerte abrazo Sergio a ti igual para ti feliz día para todos y que Dios me los bendiga Vale gracias nos vemos nos vemos que nos vemos Gracias.